Al ver la tierra pelada Me puse a considerar Que era lo que había pasado Y que nos puede pasar Ella me dijo que el hombre La había tratado muy mal Y que se estaba muriendo Del mismísimo pesar Y que se estaba muriendo Del mismísimo pesar Y que se estaba muriendo